la gente que trabajaba en la cerradera lo decía pero si no se puede hacer editar la lengua no sirve lo decía muchas veces acá hay muchas casas que no tienen números para puertas porque no hacen números para puertas se me dio en 2016 porque yo había practicado algo de guitarra una guitarra clásica y en ese momento le pedía a un amigo la guitarra una clásica y digo ¿por qué andar cogiéndolo? y no coño no sé por qué se me vino la idea yo tenía alguna habilidad así de tallar madera salir del secundario y dije bueno voy a mandar a pedir las maderas a Buenos Aires y le armó una guitarra no me tardé en hacerla y no sé voy a probar porque era la posibilidad de comprar una guitarra nueva o una usada se me dio por construirla y bueno la terminé que se yo y en mi familia nadie le dice si está bueno esperaba como una devolución más o algo no sé y quedó ahí la guitarra abandonada hasta que en enero 2017 la conocí a Maru y ella tenía una guitarra que le hacía doler los dedos encima tenía cuerda de acero una clásica con cuerda de acero alta toda incómoda y le rompió los dedos para abajo y le di esa guitarra y se la regalé ¿la que habías hecho vos? si y como él había hecho una guitarra le dio tarea bueno empezar a hacer reparaciones viste y empezamos a tener trabajo de eso hasta que un día se nos ocurrió probar hacer una guitarra de lengua antes de la pandemia fue eso ah ok entonces bueno conseguimos las maderas empezamos a hacer prácticas con madera como compales madera húmeda todo así que se yo y empezamos a hacer prácticas si hacer pruebas hacer mástiles a tratar en ese momento teníamos un taller más chiquito que esto creo que la mitad de esto era un galpón de una casa que alquilábamos turbin y tenía un galpón chiquitito que lo lo acondicionamos para empezar ahí no teníamos máquina nada ajá y entonces la primera guitarra fue todo para ganar totalmente si con este cerrucho arrancamos a cortar y después compramos este para hacer la ranura pero así arranca como o sea es como que vos tenés una idea y de repente empieza a llegar gente que te quiera ayudar de repente es una idea y claro pero la idea estaba firme la gente que trabajaba en el acerradero nos decía pero si no se puede hacer evitada con madera la lengua no sirve nos decían muchas veces aquí hay muchas casas que no tienen número para puertas porque no hacen número para puertas la beta es lo importante para las diferentes partes se alcanzan a ver viste los anillos de crecimiento ahí si este es un corte radial perfecto este tipo de corte así es estable a la flexión así soporta es el mejor corte el corte radial corte radial y es el que se busca para la tapa el mástil y los varetajes de la tapa ese corte después ya cuando empiezan a salir cortes así que es un corte tangencial que casi alcanzan a ver los anillos así sí 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 es tangencial y eso se puede utilizar para los aros que se puede curvar mejor claro no según siguiendo la veta no porque hay que buscar una veta linda una veta espejada mhm porque tanto la tapa los aros y el fondo son una misma tabla que se abre se corta con la simbín y se abre así como la hoja de un libro y crea la simetría de la veta por eso se utiliza para la tapa armónica el mango esas que tienen que soportar flexión este es el cuerpo de una de las de la sólida que ya está pegado y así comienza la tapa armónica una madera cepillada con la regresadora aquella calibrada después se le pega una y por lo que tengo entendido la tapa del tránsito es muy importante porque es la pieza más importante el esqueleto los peones que unen estos son estas maderitas se encargan de sostener las maderas unidas porque cuando uno le hace el calado para la cenefa se rompe la unión que va a pegar entonces estas maderas las mantienen unidas como se hace mauro para darle para darle esta forma así para doblarla para doblarla así se moja la madera se moja entonces calienta la madera humedecida se va evaporando y va cediendo ah ok se va doblando bueno este pream es el último diseñito que hicimos para la cuerpo sólido pero yo hago una pregunta muy osea esto porque a mi vos no estudiaste electrónica ni nada no no estudia vamos aprendiendo en el camino de las cosas no es necesario estudiar algo si uno quiere si uno quiere es autoideacta absolutamente a eso quería que lo dijeras vos así así le falta perforar y terminar todo el diseño de la plaqueta que lleva esta y el diseño lo haces acá mauro osea el diseño como esto viene diseñado así como es esto eso lo hacemos en un programa que se llama un programa de diseño de circuitos impresos lo hacemos nosotros cambia este modelo se funciona al final Maru? si es la ultima esa esta esta es diferente esta no es linda mano de alguien que sabe tocar jajaja pero son muy diferentes viste son varios primero que nada bueno que sea cómoda que sea cómoda en el caminar del diapasón y sobre todo en todo caso iría antes del diapasón como la acción de la mano derecha sobre la guitarra me va devolviendo la idea que yo que yo voy teniendo no? me gusta sobre todo afirmarme rítmicamente en el toque y de acuerdo a la respuesta que me da la guitarra a la acción que ejerzo la velocidad del feedback por un lado si responde a la idea inmediatamente y por otro lado si responde a una firmeza de toque también y en esta eso es lo que encuentro la música y en esta la música la música ¡Gracias! 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 bueno remocionante pero vamos en el yin y el yang la guitarra hermosa, vamos a la guitarra que bien solo hace falta querer hacerlo y tener las ganas